Buenos días, pues yo vengo a contarles mi historia. La verdad quise venirme por un sueño, un mejor sueño, un mejor futuro por mi hija, para darle lo mejor a mi familia. Pues lamentablemente me ocurrió un accidente, donde perdí mi pierna izquierda. La verdad pues quise montarme en el tren y él arrancó muy duro y pues me tiró hacia donde estaban las ruedas del tren y me destrozó la pierna. Pues la verdad yo me encuentro acá en el hospital de Torreón, en México, y la verdad pues me encuentro solo con un amigo que me está ayudando, que ha sido mi compañía, desde que tuve el accidente él no me ha dejado solo. Y pues la verdad estoy pidiendo, no sé, una colaboración para que me ayuden, que me deporten hacia Colombia, pues la verdad yo tengo mi familia en Colombia, quiero volver a ver a mi hija, quiero abrazarlas. Pues la verdad, o sea, cualquier otra bendición que le salga sería agradecido para mí, sería bendición para mí. De verdad quiero a las personas de buen corazón que me ayude con una prótesis o con una muleta para cuando yo esté allá, para llegar hacia mi casa, pues sería bendecido, sería agradecido de verdad. Y pues, ¿qué le puedo decir? Cualquier bendición siempre va a ser agradecida.